¡Hola familia! Hoy vamos a preparar lubina con salsa de limón. Ingrediente es para cuatro personas. Dos lubinas, un limón, 100 mililitros de vino blanco, tres dientes de ajo, 20 gramos de mantequilla, una cuchara de harina de maíz refinada, aceite de oliva virgen extra, sal y perejil. Lo primero que hemos hecho, que ya tengo el caldo aquí, es coger en una olla agua, sal de sal y unas hojas de perejil. Y en el momento que hierva, se la baja el fuego a medio y se tiene unos 15 minutos. Ya lo tenemos preparado. Empezamos o seguimos. Bien, ponemos un poquito de mantequilla y aceite de oliva. Ponemos los ajos. Bien, vamos a mezclar lo que es la ralladura del limón, un poquito. Bien, vertemos el zumo del limón. Ponemos una cucharada de maicena. Ponemos el vino blanco. Vamos a mezclar. Ponemos unos 200 mililitros del caldo que hemos sacado. Y vamos a mezclar de nuevo. Y vamos a verter sobre los ajos. Y vamos a dejar que reduzca a fuego medio durante 10 minutos. Ponemos un bol pequeñito. Vamos a picar un ajo. Picamos un poquito de perejil. Lavado antes. Y ponemos un chorreón de aceite. Y mezclamos. Bien, ahora con una brosa vamos a impregnar los lomos. Con el aceite, el perejil y el ajo. Bien, familia, hemos puesto... Si tenéis plancha, lo hacéis en una plancha. Vamos a ponerlo. Como se encoge, ¿eh? Dos o tres minutos por cada parte. Vamos a ponerle un poquito de sal. Bien, familia, pues esto ya está listo. Lo que es el caldo le he pasado por el colador. Vamos a emplatar. Familia, pues ya está terminado. Aquí tenemos la lubina con salsa de limón. Espero que os haya gustado esta receta. Que aprovechen que esto me lo como yo. Hasta luego, familia.